¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. La verdad, la honestidad también es algo muy bueno esta canción que viene se llama... Esta canción se llama Buenos Recuerdos Se la dedicamos a una mujer que pudo ser Y sale mañana como single en Spotify Busca en un radio Busca en un radio Busca en un radio Busca en un radio Te quiero buscar Cuando estoy borracho Y el mundo me pasa de vueltas 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 Si de qué me quieres comer, sé cómo no puedes sufrer Y extraño va tan bien, aunque te hayan casado con nuestros blancos No espertaremos más, es que me dañar, después no será nada Para tu papá, para tu sociedad Para mi papá, para tu sociedad Para, para tu papá, para tu sociedad Para, para tu sociedad Para tu sociedad Para tu sociedad Si de qué me quieres comer, nos faltaremos nunca Si de qué me quieres comer, me importa ser nada Si de qué me quieres comer, te hayan casado con nuestros blancos que salió en el 2016, nos pueden buscar en Spotify como Los Raibans les agradezco mucho un aplauso para ustedes, les agradezco bastante, bastante y yo aquí a todos estoy medio quebrado pero les agradezco, devastar bastante, bastante Antonio Ángeles, Luis Palomino Marc Varela Andui, Luis Mariano muchas gracias, eso se llama Fumando Estrellas Me hablaba todo tembura siempre al amanecer no sentíamos cerca de la luna resistíamos la piel hasta que sin tu razón solo canción llegó al labio será que decidimos olvidados de no ser sueños pero que aún no recuerdas que yo aún soy del mismo hasta ahora no me detengo sigo firmando estrella me buscaba cada noche siempre siempre con algo de de en corte compartíamos el mismo vaso hablando de música hasta el amanecer hasta que sin tu razón todo canción llegó al labio que no me atende que sin tu razón soy señor que era una recuerda que yo aún soy del mismo hasta ahora no me terminó y estoy firmando estrella Al señor Mavarella Luis Maravino Antonio Ángeles Una estrella Fumando estrellas Fumando estrellas Fumando estrellas Siempre hacemos este juego Escuchen usted, van a decir Fumando estrellas No, van a decir Fumando estrellas Fumando estrellas No, van a decir Fumando estrellas Fumando estrellas Vamos Fumando estrellas 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 Fumando estrellas